Es que eso es real Dandys hay pocos, entonces como yo soy único, el hecho de ser dandy además evidencia mi unicidad Son actores, no pueden acertar tanto, Justans ha traído dos fricazos, no puede ser, son actores Quería darle un regalo y no se me ocurrió nada mejor que una foto mía firmada de conejito No me puedo creer que esta persona sea real, me parece increíble Un día más, especial Halloween, aquí, porque has apoyado los vídeos, porque estás dándome amor Yo te doy contenido, yo te doy entretenimiento, muchísimas gracias Tíos, a veces me mandáis unos mensajes muy bonitos, de verdad, porque aquí por abajo en comentarios Yo los leo, les doy corazoncito, no puedo responderos a todos Pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo Vamos a una cita, que estoy haciendo esta intro a posteriori Y ha sido espectacular, o sea, cuántas sorpresas Y qué gente más, no rara, diferente ¿Estás como? Sígueme en la plataforma morada, hostia ¿Qué va disfrazado este? Suelo vestir así generalmente, menos cuando... Ah, que se viste así de normal ¿Y cómo te decidirías una sola frase? El último dandy de Cantabria Empecé a vestir así porque mi padre me... ¿El último dandy de Cantabria ha dicho? Regalo un reloj de bolsillo y, claro, no puedes llevar un reloj de bolsillo sin chaleco Y no vas a llevar el chaleco sin camisa Pero bueno, decía Baudelaire que hay que ser sublime sin interrupción Uy, 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 uy Se viene la del interesante, ¿eh? Este se ha escapado de los 70, 80, ¿no? Desde un siglo pasado Se piensa que estamos en 1600 Un Baudelaire, el intelectual, cuidado ¿Y en el amor esto te ha perjudicado o te ha beneficiado? ¿Qué crees, hijo mío? ¿Qué crees que el Baudelaire levanta pasiones en la cultura y sociedad que vivimos actualmente? Siempre me ha costado encontrar a gente de mi edad que comparta mis inquietudes por temas más académicos, etc. ¿Temas académicos no han encajado o qué? Voy a buscar yo a tu pareja Vale Me voy Muchas gracias ¿Me habéis fijado? Soy un bodelej No sé qué haces A veces cuando me quedo mirando a la gente pues pasa miedo Está performando, no es miércoles, está performando ¿Qué es lo que está pasando, tío? ¿Cómo voy a vivir en este programa? ¿Qué tiporia es? El último dandy de Cantabria es él Hola, encantado Brian Ay, cuando he visto un vestido curioso, madre mía, es como leer Orgullo y Prejuicio El último dandy de Cantabria con miércoles es un crossover curioso Pero no entiendo lo del dandy de Cantabria ¿Qué quiere decir dandy de Cantabria? ¿Un dandy qué es? No lo entiendo Un dandy es un arquetipo de persona muy refinada en el vestir, con grandes conocimientos de moda Proviene de la burguesía, una fuerte personalidad y poseedora de nuevos valores, como la sobriedad o el uso de los avances traídos por la revolución industrial, que acabaría convirtiéndose en un referente para su época Un parguelas En su época un dandy, pues sería un dandy Pero a día de hoy un dandy es un parguelas Estamos todos de acuerdo ¿Y a ti qué música te gusta? Me gusta el heavy metal ¡Grande! El heavy metal me encanta Bien, es de los míos, grande el dandy O también me gusta el canto de tirones ¿El qué? Es lo de Heidi Yolale, 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 yuuh, es eso, ¿no? Y encima vas vestido tradicional Sí Pero con ideas modernas Es que... En la edad media siempre estaba el pensamiento de que para avanzar hay que regresar a lo anterior Me parece súper interesante tener una persona aquí delante que se plantee el pasado Me he quedado pasmada No sé de dónde habéis sacado a este chico Que le mola el dandy Que le ha molado Son actores Son actores No pueden acertar tanto Justo han satrayado dos fricazos, no puede ser Bueno, en casa es un museo Ya te digo O sea, estar en mi casa es estar en un museo Joder, qué guay Literal Cocodrilos desecados Águilas Cabezas de jabalí Es que... Es que... Es que... Los han juntado Los han clavado, ¿eh? Son actores, seguro Sí Yo... O sea, son... Tienen que ser actores Que te calles que tenemos en Instagram Es real Justo caballero Fitzguerdasiano Pangalarguista de vocación Y de profesión Dandy El último que queda en Cantabria No es un actor Es real Nunca te acostarás sin sorprenderte Cada día es una aventura, amigos Cada día es algo distinto Ah, ¿qué será? Lo mejor de lo mejor Aquí También hago voces ¿Te consideras freaky? Sí Dandys hay pocos Entonces, como yo soy único El hecho de ser dandy Además, evidencia mi unicidad Se lo cree Se cree de verdad Único Especial Inigualable Irrepetible Y timpador A mí me encanta el tema De los pactos con el diablo Me resulta muy difícil de creer Que tú puedas hablar Directamente con el diablo Y que el diablo Te ofrezca algo A cambio de nada Pero el mero hecho De que haya gente Que crea en ello Y que haya llegado A ciertos límites Para intentarlo Me fascina Sí, sí Tal cual Este chico es muy inteligente Vale Sabes un montón de cosas No te aburres Un sueño Un sueño Lo que me depare la vida Madre mía Tía Schopenhauer Tiene un libro apóstomo Es el arte de ser feliz Me gusta mucho Y hay una parte Donde te dice Que cuanto más Te esfuerces O luches Por encontrar la felicidad Más desgracias Te van a pasar Y se lo explica todo Tiene una manera Muy peculiar De ver el mundo Igual que yo Sí Estáis los dos Bastante majanas Y encajáis perfectamente Y A tope con la vida Vete a su Insta Y amplía la foto Con Juan Ramón Rayo ¿Qué foto quieres que amplíe? Esta, ¿no? A mí me superan esas cosas, tío Yo no puedo más ¿Pero qué le ha pasado Al taoíste, a Dandy? Quería darle un regalo Y no se me ocurrió Nada mejor Que una foto mía Firmada De conejito Es que sea real De verdad No me puedo creer Que esta persona sea real Me parece increíble Digno de estudio ¿Qué es lo que no quieres seguro En tu vida? Convertirme en la gente Que va enchándola A todos los sitios Es que esto Lo normi Es todo como tanto Que pereza tú Se viene filetón intelectual Filetón modista Filetón de Dandy Con esto de tocar Tengo un poco de No aversión, ¿eh? Ni fobia de germen Ni nada, pero Es que ella Ella también es especial, ¿eh? Filetón de Adams Filetón clásico Sí, sí, se viene Se viene Filetón de 1600 Dale a tu cito Un beso de plátano Ya estamos Un beso de plátano Me ha hecho así Que me ha frotado Como si fuera El cáliz de Aladdín Vamos Digo, este chico Está hecho para mí Sí, flipas No No se va a olvidar Pero a ella le gusta Le limpié un poco la mano Para que no estuviese muy sudada Y luego le di el beso ¿Lo hago yo? No sé No eres tan caballero No eres de 1600 Amigo, paras tú No preguntes Preguntar está feo, Dandy Hostias, Dandy No te han enseñado eso, colegón Como tú quieras ¿Sí? Sí, pero no Vale Pues muchas gracias Jopeta tampoco me había pasado nunca Hola Brian ¿Pasarías otro Halloween con Estel? Pues ¿por qué no? Estel ¿Pasarías otro Halloween con Brian? Yo pasaría otro Halloween Pero te aseguro que te asustaría, ¿eh? ¿Vamos? Vamos Yo he flipado con esta cita Espero que te lo hayas pasado bien Yo me lo he pasado de puta madre ¿Qué cosas aprende uno? En este canal lo mejor de lo mejor Suscríbete y dale like Para que mi canal siga funcionando Muchísimas gracias por el apoyo Os digo yo Luis Díaz en Big Y perdonadme Pero yo También soy un Dandy Y si te ha gustado este vídeo Te dejo otros por aquí Que te encantarán Si quieres un cambio físico Ya sabes Contáctame Y por favor Dale like Suscríbete Y comparte Si te gusta mi contenido Muchas, muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Cabrones, cabronas Cabrones, cabrones Cabrones, cabrón 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 Cabrón